Hola a todos, soy Gudo, bienvenidos al canal. Hoy vamos a ver cómo poder reparar una pantalla LED que no funciona. También veremos cómo reparar casi cualquier bombilla LED que esté estropeada o fundida. Como estamos viendo, nuestra pantalla LED no funciona bien. Enciende un poco, pero está prácticamente fundida. Nos fijamos, como el panel que protege el LED es un poco transparente, vemos que hay una parte totalmente fundida. Y esto es lo que parece que ha estropeado nuestra pantalla LED. Estas pantallas LED son un poco caras, así que vamos a intentar repararla de una manera sencilla. Lo primero que tendremos que hacer es desmontarla y quitarle la corriente. A ello empezaremos quitando los clips que aguantan la protección y el embellecedor de la pantalla LED. Tiene varios por toda la pantalla, por delante y por detrás. Una vez retirados, quitaremos la pantalla y accederemos a los LEDs. Y como vemos, hay un punto donde están fundidos. Esta chapa que mantiene los LEDs unidos, tiene unos clips que los quitaremos. Normalmente tienen unas tiras que sujetan esta pantalla, pero a veces no las tendremos. Así que tendremos que tener cuidado de que no se descuelgue y no se nos caiga. Después desconectaremos la línea, dos 30 voltios, para poder descolgar la pantalla y poder trabajar con mayor comodidad. Pero antes de quitar la pantalla, marcaremos con un lápiz la zona que falla, para saber exactamente dónde está el problema. Una vez que tengamos la pantalla descolgada, la colocaremos en un lugar donde podamos trabajar bien. Como vemos, hay un LED que parece que ha tenido un cortocircuito y se ha estropeado. Pero para asegurarnos mejor, lo que haremos será conectar la pantalla LED con un alargo a la corriente y ver mejor la zona afectada. Así que con un cable o un alargo conectaremos a nuestro transformador y en la otra punta tendremos un enchufe. Lo conectaremos a la línea y le daremos tensión a la pantalla de LED estropeada. Como vemos, hace exactamente lo mismo. Parece que no se ve demasiado, así que apagaré la luz para que veamos qué es lo que está haciendo. Y vemos que se ilumina muy tenue y la zona marcada, pues no se ilumina nada. Todo apunta a que este LED ha tenido un cortocircuito y hace que no funcione toda la tira LED. Esto suele pasar, es un problema bastante común. Cuando un LED tiene un cortocircuito, hace que deje de funcionar toda la pantalla LED. Si nos fijamos, podemos ver que los LEDs están marcados con un más y un menos. Esto es la polaridad del LED y lo que vamos a hacer es una prueba, para ver si podemos conseguir salvar esta pantalla LED. Y que lo que vamos a hacer es un puente, para saltarnos el LED afectado. De esta manera veremos si la pantalla se puede salvar y aprovechar. Para hacer esta prueba, cogeremos un cable eléctrico y pelaremos las puntas. Ahora vamos a hacer un testeo manualmente. Así que cogeremos el cable eléctrico y uniremos la punta en el positivo de un LED, de antes del que está estropeado. Y lo pontearemos al siguiente LED que sí que funciona. Y voilà, parece que funciona. Viendo que así funciona, haremos pruebas para conectarlo en varios puntos. De esta manera comprobaremos dónde tenemos que colocar este cable para que funcione la mayor cantidad de LEDs. Una vez tengamos marcado y sepamos qué es lo que vamos a hacer. Cuando llegamos donde tenemos que colocar el puente, lo que haremos será cortar un trozo de cable que nos llegue. Cogeremos unos hilitos, no tiene que ser muy gordo, ya que nos costará bastante hacer la soldadura. Sí que cogeremos unos hilitos y los trenzaremos. Después haremos un dibujo en forma de C en el cablecito y mediremos para que nos quede de esta manera. Para tener una mayor facilidad a la hora de soldarlo. Después, con un soldador, estaño fino y un poco de decapante o flux, haremos una capa de estaño al cablecillo que tenemos cortado. Para que nos quede de esta manera y solo sea que tengamos que calentar la zona y nos sea más fácil soldarlo. Y con cuidado a la hora de calentar, porque si lo calentamos demasiado, normalmente todo esto está recubierto de un plástico y se fundirá fácilmente. Colocaremos la punta del soldador justo en la conexión del LED y acercaremos el cable. Es muy posible que el cablecillo se caliente y nos queme los dedos, así que es recomendable usar unos alicates para sujetarlo. Mantendremos el cablecillo firme mientras calentamos la zona de la conexión LED. Como hemos comentado, no hay que calentarlo demasiado. Enseguida quedará soldado y fijo. Una vez lo tengamos soldado, esperaremos a que se enfríe un poco y limpiaremos un poco la zona con un trapo, que quedará un poco aceitoso de la pasta decapante o flux. Y bueno, pues llega la hora de la verdad. Le daremos tensión a la pantalla LED y veremos qué ocurre. ¡Toma! Esto funciona. Como vemos, ha encendido toda la pantalla LED, menos la zona estropeada y rota. Tenemos que saber que normalmente los LEDs funcionan de 3 en 3. Esto es debido a que los chips que tienen internos se gobiernan de esta manera. Y que lo más normal es que siempre nos fallen de 3 en 3 los LEDs, y en este caso, pues nos fallan 6 LEDs. Una vez que lo tengamos soldado y funcionando, para que no se note tanto a la hora de mirar los LEDs fundidos, lo que podemos hacer es colocar un poco de papel de plata en estas zonas, eso sí, nunca en las conexiones, pero por fuera sí. De esta manera conseguiremos que toda la luz que tenga la pantalla refleje en este papel de plata y no se note apenas que los LEDs han quedado fundidos. Ya solo quedaría montar la pantalla LED y volver a colocarla. Como vemos, una vez puesta, apenas se notan estos LEDs que han quedado fundidos. Tenemos que fijar muchísimo para darnos cuenta. Pues de esta manera hemos salvado una pantalla LED para aprovecharla de nuevo y así ahorrarnos tener que sustituir esta pantalla. Este método para reparar una pantalla LED lo podemos incluso hacer en casi cualquier bombilla LED, ya sea dicroica o la típica bombilla. Si es una bombilla, le quitaremos el capuchón de plástico que tiene. Este va encolado. Y le haremos un poco de fuerza para quitarlo. Y así podemos acceder a los LEDs. Y haríamos la misma función, ver cuál es el LED que está fundido y hacerle un puente para comprobar que nos funciona. Siempre con cuidado. Solo tendríamos que colocarle un poco de cola en esta parte y volver a pegarla. Con las dicroicas, pues lo mismo. Se saca la tapita, accedes a los LEDs y repetimos los pasos. Eso es todo. Si te ha servido de ayuda o tienes alguna duda, déjamelo saber en los comentarios. Suscríbete, un saludo y hasta la próxima.